No entendí el principio, ni tampoco el final, pero el sexo estuvo increíble. Ay, qué rico. Esas son prioridades, no mamadas, o sea. Eso es saber lo que quieres, güey. Eso es saber, güey. Podrás ser un imbécil que no entendió ni el principio ni el final, pero él sabe lo que quiere el hijo de su pinche madre. Ghostbusters, perdí septiembre sin paga. Favor de poner F en los comentarios. Por nuestro querido amigo soldado caído, que cayó ante la tentación. Un pinche pervertido ese. Se pasa de verga. Esta miniscepción la llamo comentarios de Boku no Pico. Ajajajaja. A traumarme de nuevo. Ahí te voy. A pinche terquedad, güey. Pinche vato terco, güey. O sea, eso ser terco y no mamadas. O sea, tanto se odia que vas a ver Boku no Pico otra vez. No mames, o sea. Pinche gente del Chile, güey. O sea. Su puta madre tiene pito. No, pinche vato perspicaz y la chingada. O sea, qué falta que me vea y me grite. No mames, está gordo. ¿Qué pedo con el vato, güey? O sea. Pinche cherojamos de la pela, güey. O sea, no mames. ¿Y qué fue del pedófilo? Pues no sé, güey. O lo metieron en la cárcel. O de sacerdote en una iglesia, güey. La explicación de arriba está correcta. Pero lástima que esta historia no es la verdadera. O sea, no lo voy a leer. Está bien largo, güey. Qué pedo con el vato, o sea. Que te valga madres, güey. Eso vale madres. Si no es la historia verdadera, que te valga madres. Jálatela, güey. O sea, eso es lo que vas. No manches. O sea, pinche vato se pasa en lanza, güey. O sea. Neta, güey. Neta. ¿Se importa eso nomás? No mames. Es como si yo viera porno y dijera. A ver, a ver, a ver. Esos gemidos son falsos. No manches. Te pasas de lanza, güey. Numbres de H como el H con más géneros de todos. Ah, es como Ichigo, que es todo el cabrón. O sea, es cegador de almas. Es Quincy. Es Bizar. Es cagabombones. Es el cabrón. Todo es, mierda. Todo es. Todo. Pasa de lanza, güey. Comunista. No más falta que sea, güey. ¿De qué trata? Guau. Algo me dice que estás en el lugar equivocado. Pero no te preocupes. No te preocupes. Porque alguien, alguien ya te respondió. Tú sí sabes, güey. Tú sí sabes, güey. Es un hombre de cultura y no chingaderas. O sea, no es como el otro vato. Ay, no es la historia verdad. Chinga tu cola, güey. Necesito su ayuda para encontrar este H. En este momento, entramos en la tradición Servicio a la Comunidad. En el cual buscamos a un hentai cuyo nombre no sabemos, pero se le vio por última vez en alguna página. H. En alguna página contenía puras mil tetonas y padecía de sus facultades mentales. ¿Alguien me copia? Soy un soldado mil y seis sobrevivientes de septiembre. ¿Alguien sigue vivo? Se acerca a mi cumpleaños y creo que lo pasaré solo. Oh, pobrecito. Déjame tocarte una canción en el violín más pequeño del mundo. ¿Alguien sabe dónde puedo ver animes H sin subtítulos? Mmm. Muy sospechoso. ¿Bueno? ¿Eres tú, Carlos? ¡Vágame a la verga! La verdad, no puedo creer que este H esté catalogado como romance. Cuando solo hay... Vine buscando buenas historias y encontré estas cochinadas. Ay, sí, claro. ¿Qué te puedo decir, güey? La ironía de la vida, güey. Es tan irónico como un cambio de bomberos incendiándose, güey. Je, je, je. A la madre. Uf, buenardo. Es la cuarta vez que lo veo. Mmm. Cochinate. De hecho, yo lo vi dos veces. La segunda vez no lo entendí.